Los 6 mejores calcetines rombos para hombres, a la moda y cómodos. Compré los calcetines de bambú de Danish Endurance y estoy completamente satisfecho. Son muy suaves y cómodos, perfectos para usar a diario. Además, son muy transpirables, lo que significa que mis pies se mantienen frescos durante todo el día. Me gusta que vienen en un paquete de 6 pares, así que tengo suficientes para toda la semana. Los recomendaría a cualquiera que esté buscando calcetines de calidad y respetuosos con el medio ambiente. Definitivamente compraré más en el futuro. Me encantaron los toplines 6 pares calcetines invierno hombre de lana, son realmente cómodos y calentitos para esta época del año. Me gustó que sean de lana, porque eso los hace más resistente y duraderos. Son perfectos para llevar con botas o zapatos cerrados y mantener mis pies siempre calientes. Además, el paquete de 6 pares es muy conveniente, porque puedo usarlos durante toda la semana sin tener que preocuparme por lavarlos todos los días. Definitivamente recomiendo estos calcetines de invierno para los hombres que buscan calidad y calidez. Probé los calcetines topline y quedé impresionado. Son suaves, transpirables y elegantes, lo que los hace perfectos para usar con trajes y vestimentas formales. Además, su longitud hasta la pantorrilla los hace ideales para usar con pantalones largos. El paquete de 6 pares es una gran ventaja, ya que siempre tendrás un par de calcetines de repuesto. La calidad del algodón es excepcional, lo que garantiza que los calcetines duren mucho tiempo sin perder su forma o color. Si buscas calcetines duraderos y cómodos, sin duda recomiendo los calcetines topline. Me encantaron los Happy Socks Halfstripe calcetines, opacas para hombre. Se sienten increíblemente cómodos en los pies, además de tener un diseño divertido y colorido que personaliza cualquier atuendo. Las medias son de alta calidad y súper duraderas, por lo que sé que las usaré una y otra vez. Estoy muy contento con mi compra, y definitivamente recomendaría estos calcetines a cualquiera que busque una forma fácil de agregar un poco de estilo a su guardarropa. Acabo de comprar unos calcetines Falke para hombre y estoy muy contento con mi elección. Son súper cómodos y sus costuras no se sienten en absoluto. Además, son resistentes y duraderos, lo cual es importante para mí ya que suelo caminar mucho. Los calcetines están disponibles en una gran variedad de colores y diseños, por lo que puedes encontrar el par perfecto para cualquier ocasión. En resumen, puedo recomendar fácilmente los calcetines Falke para cualquier hombre que quiera comodidad y durabilidad en sus calcetines. He comprado los calcetines Burlington King de algodón ecológico sostenible y estoy muy contento con mi compra. El estampado es muy bonito y los calcetines son muy cómodos. Además, me gusta mucho la idea de estar vistiendo algo que ha sido producido de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Los recomiendo al 100% para hombres que buscan unos calcetines de calidad y con un compromiso con la sostenibilidad. Nos vemos en el próximo video.